Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel En él cree, no se pierda más, tenga vida eterna Esto es siempre victoria para Jesucristo Sé que tú estás conmigo, que tú estás conmigo, que tú estás conmigo Y sé que tú estás conmigo porque tú eres mi amigo y siempre estás conmigo Jesucristo quiere salvarte de tu pecado, que quiere limpiarte y entregarte una nueva vida Porque con Cristo sí hay vida, yo no entiendo qué le pasa al hombre cuando camina de espaldas Jesús Y olvidando que Jesucristo fue el único que dio su vida en una cruz Y en el mundo hay mucha gente buscando una salida a sus problemas Y se enredan y se alejan, derrador de la vida eterna Él quiere amarte y ayudarte para que tú puedas levantarte Y hoy yo vivo agradecido por tu presencia Yo vivo y canto agradecido Sé que tú estás conmigo, que tú estás conmigo, que tú estás conmigo Y sé que tú estás conmigo, que tú eres mi amigo y siempre estás conmigo Gracias por haberme guardado Y tú Jesús estás a mi lado a pesar de que estuve apartado De tu presencia estuve alejado Entiendo que no era lo correcto y por un poquito caigo en el infierno Pero Jesús me ha librado de tormento y de seguro de un castigo eterno Y hoy yo vivo agradecido por tu presencia Y hoy yo vivo agradecido por tu presencia Yo vivo y canto agradecido Sé que tú estás conmigo, que tú estás conmigo Y sé que tú estás conmigo Porque tú eres mi amigo y siempre estás conmigo Esto es unir de mente para ustedes De parte de este servidor Alfredo Año Punto a TR En la consola El que la produce Siendo justificado gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús Romanos 3.24 Siempre en victoria Gracias Jesús